Hola, te habla Gloria Rojave en este proceso de Reprogra Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. La aceptación implica dejar ir determinadas situaciones, dejar de identificarnos con ellas y sobre todo liberarnos de los sentimientos que nos dañan. Es muy especial cuando le digo a las personas, tú sabías que los sentimientos son un estorbo para la evolución. ¡Oh! Sí, los sentimientos son lo más hermoso que tenemos. Es que tiene tan buenos sentimientos. ¿Qué son buenos sentimientos? Sufrir por todo el mundo. No se trata de sufrir, se trata de cambiarme yo para poder servir. Es decir, cuando sufres por las demás personas, por lo que pasa afuera, eres tremendamente egoísta. Porque estás sufriendo, porque el mundo, las personas y las circunstancias no son como tú quieres que sean para poder ser feliz. Y nada va a ser como tú quieres, es como corresponde para el proceso que estamos viviendo. Es que es tan sensible, y yo siempre digo, describe sensible. Ay, es que es muy sensible, es que se ofende muy fácil. Es que no, 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 es muy sensible. Sensible, Miguel Ángel, con sus pinturas. Sensible, Mozart. Sensible, el arte. Eso es sensibilidad. Lo demás es un ego impresionante. Cambia la palabra sensible por es muy ofendible. Y una persona ofendible está atada a su sistema de creencias. Y se ofende, y se ofende, porque tiene una limitación mental que le impide comprender que los demás se pueden expresar como ellos consideren, los demás te pueden decir lo que ellos quieran y eres tú el único responsable de decidir qué sientes, qué recibes y qué no. Asumir la vida es una belleza, porque cuando asumimos la vida dejamos de ver a los demás como verdugos y a nosotros como víctimas. Cuando dejes de ver la vida desde la perspectiva de la víctima y el sufrimiento, se te van a acabar los enemigos, porque enemigos no hay. Todos estamos aprendiendo. Nosotros vemos como un enemigo al que no piensa igual que nosotros. ¿Cómo vas a aceptar las cosas tal y como son? Atraemos todo lo que necesitamos para aprender. Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen mucho miedo que le roben y parece que tuvieran ladrón propio. Donde llegan, le roban. Donde llegan, puede ser de otra ciudad, puede ser de otro país. Donde estén, le roban. Hay personas que tienen mucho miedo que les pase determinada cosa y siempre se les repite, porque está ahí. Recuerda que la vida es como una escuela. Te repite y te repite la lección hasta que la aprendas. Entonces, hoy te voy a compartir unos pasos que te van a permitir aceptar lo que llega a tu vida tal y como es. Y el primero es, deja de ahogarte en las quejas. Deja de lamentarte, porque lamentarte jamás cambiará la situación. Ni la presente, ni la pasada. Hasta cierto punto la gente dice, ay, es que entonces me tengo que desahogar, tengo que hacer la catarsis. Y esa catarsis parece que hubiera una eterna catarsis. A todo el mundo le cuenta la misma historia. ¿Cuántas veces se ha repetido la misma historia? Lo que te hicieron cuando eras niña. Lo que te hizo tu pareja. ¿Cómo te contestó tu hijo? ¿Cómo te habló tu jefe? ¿Cómo te habló tu vecino? ¿Cuántas veces se ha repetido lo mismo? ¿Cuántas veces? Parece que fuera catarsis, sin embargo no es así. Es un ego enganchando otros egos para que me vean como es la gente conmigo de horrible. Si te quedas atascado en las quejas, te convertirás en una víctima a las circunstancias. Las quejas no conducen a un plan de acción. Son una perdedera energía. Una energía que podrías usar de manera más inteligente para buscar soluciones. Aquietar tu mente. Pregúntate qué es lo que te molesta y qué puedes cambiar realmente de esa situación para mejorarla. Otro paso. Aprende a dejar ir. Deja ir. No siempre vas a poder cambiar las situaciones. Queremos controlarlo todo. Que las cosas estén aquí como nosotros queremos. Torre de control. Suelta. Suelta. Lo que nosotros podemos controlar es muy limitado. Necesitamos comenzar a cambiar ese pensamiento. Sufro si la vida no es como yo quiero. Sufro si es como yo quiero porque de pronto me va a tocar después sufrir. Porque esto tan bueno no dan tanto. Y entonces en este momento que estoy tan feliz, ¿qué me estará trayendo la vida por ahí escondido? Porque es que el momento que estoy tan feliz, ¿qué tendrá la vida por ahí escondido para que yo sufra? Entonces sufro por si de pronto me va a tocar sufrir. Suelta esos pensamientos y esos sentimientos dañinos a los que te aferraste. Un maestro de meditación decía en una ocasión, si dejas ir un poco, obtendrás un poco de paz. Si dejas ir mucho, obtendrás mucha paz. La meditación, la oración te va a ayudar a encontrar serenidad para este proceso en el aquí y en el ahora. Si has vivido situaciones traumáticas, es probable que tal vez necesites apoyo, ayuda terapéutica, ayuda psicológica. Es probable, pídele a tus guías y a tus ángeles que te orienten hacia esa persona o esas personas que te pueden servir en tu proceso. Otro paso, practica la gratitud. Decía Erick Frongo, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás. Y nos decía Gerardo, el que no puede ser feliz solo, tampoco será feliz acompañado. En vez de centrarte en todo lo que te falta, recuerda todo lo que tienes. Llevar un diario de gratitud es una excelente herramienta para que aprendas a fijarte en todas las cosas valiosas que probablemente piensas que simplemente están ahí, tienen que estar ahí, me las merezco. Mira todo lo valioso que tienes. En un estudio realizado en la Universidad de California se comprobó que realizar un diario de gratitud, llevar un diario de gratitud, hacer una lista de las cosas por las cuales te sientes agradecido, incrementa el 25% de la posibilidad que tienes de ser feliz y de encontrar satisfacción en tu vida. Llevar ese diario por 10 semanas, por 10 semanas. Lo ideal es que lo hiciéramos toda la vida, siempre. Como las 40 semanas que estamos a punto de iniciar, con los 40 propósitos. Con los 40 propósitos de reprogramación vamos a empezar 40 semanas. Un propósito de agradecimiento, de limpieza mental, de reprogramación. Si todas las noches escribieras tres cositas con las que terminaste agradecido el día, te acostarías muy conectado y te dormirías más tranquilo. Escribe solo tres razones. Tres. Y poco a poco comenzarás a mirar la vida con otros ojos. Cambia tu historia, cambia esa narrativa, que es esa contadera de lo mismo. La misma historia. La misma historia. No viniste aquí a repetir la misma historia, contar el mismo cuento, lo que me hicieron, lo sufrido, lo que me hizo mi pareja, lo que me hizo mi mamá. Es válido contar una historia cuando estás contando cómo lo superaste y cómo lo superaste. Cómo saliste de ahí, no desde el papel de víctima, no miren lo que me hicieron, miren lo que me pasó, miren lo que viví. No, miren lo que logré y todo lo podemos lograr, cambia esa historia, convierte tu historia en una herramienta para servir a muchos. ¿Cómo lo lograste? Deja de optimizarte, deja de optimizarte con tu historia y deja de ensuciar más al mundo con esa energía, esa narrativa tan dramática que te lleva a asumir un papel de víctima, de incompetente, de no lo logré, no pude. Cambia tu historia, cuenta tu historia, cuando inspire a otros, cuando puedas compartir con otros la luz que lograste ver. En vez de colocarte etiquetas generalizadoras que te limiten, céntrate, céntrate, céntrate en el amor, céntrate en la luz, céntrate en lo mejor que tienes. Cambiar de narrativa hace que tú cambies tu propia realidad, que veas la vida desde otra perspectiva y que el proceso que viviste, por difícil y complicado que haya sido, de verdad se convierta en una oportunidad de aprender, no en una oportunidad de sufrir y una oportunidad de angustia, una oportunidad de victimizarnos. Todos, todos aprendemos, todos aprendemos algo siempre, ¿qué pudiste aprender de eso que viviste? Acepta, comprende, suelta, perdona y perdónate. Ahora, el 30 de abril vamos a comenzar el curso de aceptología, vamos a ver los 12 temas de aceptología, vamos a tener los 12 temas de aceptología con nosotros y vamos a darnos cuenta, una cosa es la vida con información y otra cosa es la vida sin información. 30 de abril de 2021 comenzamos nuestro taller de aceptología, este es un ejercicio de aceptología, estos pasos, practicando estos sencillos pasos, tu vida cambia. No me creas, no se te ocurra creer nada, porque la idea no es crear una secta nueva, ni una religión nueva, la idea es que todos nos liberemos y asumamos nuestras vidas. Te habló Gloria Rojave, te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia. Gracias.